Yo no soy exactamente como tú imaginas Tengo dos versiones diferentes en la piel Tengo dentro un hombre con alergia a la rutina Y otro que tan solo quiere estar donde tú estés Yo vivo en la ciudad de las contradicciones No tengo claro qué camino elegir Mis pasos quieren ir en varias direcciones Dudarte tanto es otra forma de morir Y te quiero decir Que a veces me imagino y no es contigo Me cuesta demasiado decidir Entre la soledad y el compromiso Y te quiero decir Que a veces no sé bien si necesito Huir a otro planeta o escribir Que siempre quiero huir pero es contigo Sabes que mi corazón es tuyo Y que las puertas importantes solo están abiertas para ti Que la vida es solo un plagio cuando no estás cerca Que la vida frena cuando tú no estás aquí Pero es que a veces se revelan los sentidos Y se me cuelan animales en la piel ¿Quién no ha pensado alguna vez en lo prohibido? En escapar con una extraña hasta un hotel Y te quiero decir Y te quiero decir Que a veces me imagino y no es contigo Me cuesta demasiado decidir Entre la soledad y el compromiso Y te quiero decir Y te quiero decir Que a veces no sé bien si necesito Huir a otro planeta o escribir Que siempre quiero huir pero es contigo Pero es contigo Y te quiero decir Que a veces no sé bien si necesito Que a veces me imagino y no es contigo Que a veces me imagino y no es contigo Me cuesta demasiado decidir Entre la soledad y el compromiso Y el compromiso Y te quiero decir Que a veces no sé bien si necesito Huir a otro planeta o escribir Que siempre quiero huir pero es contigo 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 Entre la soledad y el compromiso Y te quiero decir Yo la verdad